Mirá, por suerte estamos acá trabajando en los días previos al lanzamiento de Expo Cerradero. Se va a desarrollar el 29, 30, el primero de julio, domingo, con la presencia de carpinteros, cerraderos, generación de desarrollo de insumos. Lo que estamos impulsando básicamente es el tres aspectos, insumos, tecnología, lo que es el lanzamiento de la nueva ley de madera en la provincia de Entre Ríos y lo que es el equipamiento en madera, en muebles. ¿De qué trataría la nueva ley de madera? El 10% de la nueva ley de madera es que el 10% de la construcción que se desarrolla en el sistema constructivo en Entre Ríos va a ser de madera, directamente. Va a ser una nueva propuesta que a nivel internacional y nacional es muy importante. Es la primera ley que se va a desarrollar en el país. ¿Qué beneficios te haría esto? Mirá, para el sector maderero, principalmente, que es la apertura a capacitación, desarrollo, inversiones, nueva mano de obra, impulso. Se caracteriza básicamente porque aparte del desarrollo de lo que es básicamente el sector cerradero y carpintería, esto implementa una conjunción de nuevas cosas, arquitectos, profesionales, tecnología, INTA, INTEI, todas las instituciones, facultades de arquitectura, todos están desarrollando este producto como un nuevo producto, de alto alcance para la zona. Los asesores, los disertantes también que van a venir, asesores, ¿no? Son asesores, son representantes del INTA, del INTII, vienen gente, intendentes, invitados especialmente, profesionales, empresarios. Las jornadas van a ser el sábado 30, el domingo 1, y cierra las mismas el senador Enrique Cresto, y el diputado Yanquillo Edgardo, los cuales son los que originan la ley, y tenemos pensado que con la visita del Ministro de Producción. ¿Cuál sería el nivel de este evento? El nivel de este evento es un workshop dedicado exclusivamente a profesionales, también se puede invitar a aquellas personas que estén interesadas en conocer el lineamiento de los muebles, distintas líneas de carpintería, básicamente netamente profesional, es un encuentro netamente profesional que viene gente de todos lados. ¿Valor de la entrada? No, sin cargo, se tiene que acreditar como profesional del sector y listo. ¿Y qué vamos a ver? ¿Podemos ver estanes, imagino, dentro del club? El trabajo es un desarrollo de madera, es una mesa de trabajo, cada mesa trae un producto nuevo, cierras, elementos, insumos, equipos, seguridad, prevención, presencia de líneas de carpintería, aserraderos. ¿Recordamos un lugar, el club social, oro? El club social, 29.30 y primero de julio, de 14 a 19 horas. Muy bien, ¿dónde se pueden realizar las acreditaciones? El departamento es visitando exposarradero.com.ar, ahí directamente uno se inscribe y se anota. Muy bien. ¿Cómo surgió esta idea de la Expo Cerradero en Federación? Bueno, surgió el año pasado, después de haber terminado Expo Termal, la idea de conjugar y generar un punto de reunión, de turismo, de reuniones y negocios, implementando zonas de, digamos, de baja hotelera para empezar a incrementar el turismo de reuniones, turismo y reuniones acá en Federación. Y surge así la idea de, generando una industria tan importante como es la industria maderera y forestal acá en Entre Ríos, la apreciación de este nuevo producto en el mercado interriano que se llama Expo Cerradero. Este es el Expo Cerradero, imagino que deben servir muchísimo para la capacitación, ¿no? Y para poder progresar y tener en conocimiento las nuevas tecnologías. Y claro, es el alcance directo, más impulsando el tema de la madera, relacionado directamente con la vivienda, te puedes imaginar el amplio campo de acción que tiene esto. Es altamente valorable la nueva ley y las condiciones que va a tener en el mercado esto.